Gente, vengo a traeros el top 10 mejores jugadores de EFC 25 en cada posición Top 10 mejores jugadores por posición, un vídeo que me encantaba traeros el año pasado Un vídeo que a vosotros también me gustaba muchísimo cuando lo subí el año pasado Y que vengo a volver a traeros este año en EFC 25, ¿vale? Obviamente este vídeo lo iré actualizando cada cierto tiempo Cuando vayan saliendo nuevas cartas, evolucionando otras, mejorando, etc. Y podamos traer nuevas cartas chetadas, interesantes Iré mejorando, iré actualizando este vídeo Pero bueno, hoy tenemos la primera entrega del top 10 mejores jugadores en cada posición de EFC 25 Aquí en mi canal Y no sin antes decirte que te tienes que suscribir al canal con la campanita activada ahora mismo Si te gustan mis vídeos, ¿por qué? Porque como estaréis viendo en pantalla, el 60 y pico por ciento de la gente que ve los vídeos no está suscrita Así que igual tú ves muchas veces mis vídeos y dices Ostras, pues no me he acordado, no estaba suscrito Pues suscríbete ahora mismo que es gratis y me ayudas un montón Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar por los porteros Top 10 ordenado, ¿vale? En mi opinión, algunas cosas me equivocaré Otras no, os preguntaré si tenéis la misma opinión o no Entre comillas, más o menos ordenado En mi opinión Y otra cosa deciros Solo he puesto iconos en los porteros ¿Vale? En el resto de posiciones no he puesto iconos Eso ya más adelante Obviamente aún no hemos probado ni héroes ni iconos a full Como para meterlos en nuestros tops Así que cartas de oro y cartas especiales Y de los eventos que tenemos hasta ahora Pero iconos y héroes no he puesto Solo en portería, ¿vale? Si vienes a este delantero centro pero tú quieres al papel Entonces lo que necesitas son monedas Para ello iremos a Loot Bar La página más fiable para comprar monedas Entre un 8 y un 10% más barato que el resto Con un 5% de bonus Muchos creadores ya la usan Al igual que mucha gente normal Aquí podéis ver todas las reseñas Usa el código BY para tener un 8% de descuento adicional al comprar las monedas Así que ya sabes Si quieres tener el mejor equipo del juego Entra a Loot Bar en la descripción Y compra las monedas más baratas con el código BY Así que bueno, top 10 para Robert Sánchez Igual hay algún portero mejor que él para el top 10 Pero siendo gratuito en objetivos No me voy a cansar de recomendaroslo nunca He jugado ya 122 partidos con él Básicamente todos los partidos que he jugado este año Ha sido con Robert Sánchez de portería Porque salió el primer día de juego Así que bueno, a mí es un portero que me funciona realmente bien Y os lo recomiendo Top 9 para Allison Cuesta unas 15-20.000 monedas Pero para qué gastarte monedas en Allison Si puedes tener a Robert Sánchez Seguimos El primer icono Peter Cech Suele funcionar todos los años bastante bien Así que por eso lo pongo en el top 8 Un portero que suele ir muy bien Top 7 para Schmeichel El año pasado sobre todo funcionó muy bien Así que confío en que este año también esté muy bien Por eso lo meto en el top 7 Top 6 para Iker Casillas Este año los porteros con reflejos pueden funcionar muy bien Así que confío mucho en este Iker Casillas Top 5 para Courtois Que quitando iconos para mí es el top 1 o top 2 de porteros Mejor dicho top 2 Porque en el top 1 os voy a poner a Ederson En circunstancias normales estaría Courtois Pero sabéis que el pase largo Ese place del que tiene Ederson Está chetadísimo a día de hoy Y pues renta mucho tenerlo en el portero Incluso para dar asistencias al delantero directamente Entonces bueno Si no estuviera tan cheto el pase alto o largo Ese si lo nerfean en algún momento Pondría Courtois en el top 1 de jugadores de oro Pero seguimos con iconos Donde tenemos a Yacine en el top 3 Si no me equivoco Top 2 para Van der Sar Que a mí es el portero que más me ha gustado siempre En todos los FIFA es el portero que más me ha gustado Y top 1 para Buffon Nuevo icono en EFC 25 Y la gente está diciendo que está muy chetado Así que tendremos que probarlo En nuestras propias manos Para ver si está tanto hecho o no Pero bueno lo ponemos en el top 1 Por lo que dice la gente Laterales derechos Top 10 Se lo vamos a dar a Dios Joder no sé hablar Dumfries Por ritmo y por físico Aparte sacará evoluciones muy chetadas Top 9 para Nahuel Molina Si lo habéis probado Funciona realmente bien la verdad Top 8 para Pedro Porro Una carta muy parecida a Nahuel Molina Pero en la Premier League Y con Química Española Top 7 para Diego Dalot Carta que funciona muy bien Y tiene evoluciones muy chetadas Top 6 para Malo Gusto De Road to the Knockouts Carta que tiene una pintaza increíble Y que aparte puede subir de media Seguimos con Ashraf Hakimi Con Ashraf Hakimi y Malo Gusto He tenido dudas No he sabido si poner a Hakimi atrás Y a Malo Gusto adelante O como ordenarlos Diría que es un empate técnico Entre Malo Gusto y Hakimi Vale Ahora seguimos con Koundé Que sí que es mejor que ellos Koundé este año Tanto de central como de lateral Es una barbaridad de carta Os animo a probarlo Porque es una locura En serio este Koundé Seguimos con Llorente Es mi lateral A día de hoy en mi plantilla Y es un jugador que me sigue encantando Así que os lo tengo que poner En un top bastante alto Continuamos con Frimpón De Road to the Knockouts Carta hipercara Pero que obviamente es una carta chetadísima Tenemos por aquí A Kyle Walker Que también es una auténtica locura Y es el top 1 de laterales derechos Así que venga Vamos ya con lateral izquierdo Y defensores Vamos a lateral izquierdo Comenzando con Guardiol Comenzando, perdón Con Guardiol Muy baratito Sinceramente este Guardiol Y es una carta que os puede hacer un apaño Top 9 para Nuno Méndez Está muy chetado Tiene buenos links Así que muy interesante Nuno Méndez Top 8 para Udojie Uno de los laterales Que más se está usando este año Y mola muchísimo No lo he metido en el top ¿Vale? Pero es uno de mis laterales favoritos Alex Valde ¿Vale? Alex Valde Su carta normal igual no está tan chetada Pero Alex Valde Con sus evoluciones Es una locura Así que si lo tenéis evolucionado Sí que entraría en el top Pero como no he querido meter evoluciones No lo he puesto en el top ¿Vale? Seguimos con Bacha También carta chetadísima Con el Playstyle Plus De pase con Rosca Continuamos con Alaba Flashback Si os pudisteis hacer el SBC Está muy muy chetado Seguimos con Davis No hay más que hablar Todos los años es uno de los mejores laterales del juego Continuamos con Karchawi Con ese 5 de Skills Seguimos con Di Marco De Road to the Knockouts Que ya el año pasado sacó alguna carta muy chetada Y mira Todo por encima de 80 Así que muy interesante Top 2 para Mendy Siempre de los mejores laterales del juego Y el top 1 es Teo Hernández Yves Con 96 de ritmo 90 de físico Bueno, qué deciros de esta carta Vamos con los defensas centrales Empezamos con Marquinhos En el top 10 Jugador que a mí me gusta mucho todos los años Y que siempre es muy correcto Y aparte este año está bastante baratito Top 9 para Godfrey SBC Es un SBC muy barato Subí un vídeo el otro día sobre él Y bueno Es un SBC muy barato Que puede subir de media parte Porque es una carta de Road to the Knockouts Que puede subir de media como he dicho Y tiene muy buenos links Así que este Godfrey lo recomiendo al 100% Bien, continuamos con Conaté Uno de los mejores centrales del juego Aparte tiene alguna evolución chetada Mola muchísimo este Conaté Seguimos con Araujo de Road to the Knockouts Está ahora mismo en sobres Ha salido Bueno, ahora mismo en sobres Cuando yo estoy grabando este vídeo Ha salido en el equipo Dos de los Road to the Knockouts Este Araujo Cuesta como medio millón de monedas Puede subir de media Y es una carta increíble Seguimos con Militao If Vale, Militao If También cuando estoy grabando esto Está en sobres Igual ves este vídeo dentro de un mes Y ya no está en sobres Militao Pero también es una carta increíble Continuamos con Rudiger Su carta de oro Simplemente es increíble Es rapidísimo en game Y los playstays funcionan de lujo Vale unas 160.000 monedas Seguimos con Van de Ben If Si habéis probado el normal Sabéis que es una locura Y el If pues mejor aún obviamente Seguimos con Salivá Obviamente increíble Top 3 para Salivá Sin duda de los mejores centrales del juego Con ese mapache plus Top 2 para Rafa Varane SBC Dofanera El SBC Varane es una barbaridad Y por supuesto lo tengo que recomendar Así que Varane en Dofanera Tiene que ser un SBC obligatorio Y el Top 1 para Virgil van Dijk Su carta normal Su carta Rout to Knockouts La que sea Virgil van Dijk Siempre será Top 1 en defensores Así que venga Vamos ya al medio del campo Empezamos por los MCD Os pongo André Una carta especial Que tiene su gracia Vale para estar por aquí Aparte podéis subir de media Seguimos con Ben Acer Carta de oro Pero que mirad las estadísticas que tiene Continuamos con Rodri La carta con más media del juego Junto a Mbappé Junto a Haaland Y a Itana Bonmaty Y obviamente tiene que estar en el Top Continuamos con Dijkland Rice Muy baratito Y carta bastante usable Seguimos con Stanway Carta del equipo de la semana Continuamos con Zakaria También muy tocho este Zakaria Yves Que funciona muy muy bien Seguimos con Kanté Todos los años Kanté es buenísimo Continuamos con Patrick y Harro Yo la uso en mi plantilla Y la verdad me encanta esta carta Con el Playstep Plus de pase largo Es una carta muy buena Chuamení Otra carta que uso en mi plantilla Y también me encanta Y en el Top 1 os voy a poner a Tonali Este Tonali está chetadísimo Mirad que ritmo Que defensa Que físico Es una barbaridad Vamos ahora con los MC Top 10 para Van de Vick Vale también puede subir de media Porque es un roto de knockout Así que os lo meto por aquí Porque también tiene estadísticas muy buenas Top 9 para Kamavinga Ingame es una bestia Y os lo recomiendo al 100% Top 8 para Varela Mirad que pedazo de estadísticas Tiene que estar aquí sí o sí Top 7 para Lace García SBC Yo lo sigo usando en mi plantilla Es una carta que me encanta Top 6 para Turán SBC Salió hace poco en SBC Y es un SBC obligatorio Todo por encima de 80 Un Gullit Gun de manual Y es una auténtica barbaridad de carta Seguimos con Love to Chick Carta de Road to Knockouts Que puede subir de media Depende de lo que haga el Milan En la Champions Y es una carta increíble Continuamos con Frenkie de Jong Yo personalmente lo he probado Y no me ha gustado tanto Pero sé que es por gusto personal Porque todo el mundo que he visto hablar de él O he visto gente que lo usa Incluso pros Hablan muy bien de él Yo personalmente no me gustó mucho Igual por como juego O lo que sea Pero bueno a la mayoría de gente le encanta Así que lo tengo que poner Aitana Bombatí Con esa pedazo de carta No puede no estar en el top Seguimos con Alexia Putellas Que me ha tocado En las primeras recompensas De FUT Champions Intransferible Vale medio millón de monedas Así que he tenido una suerte Increíble Y top 1 para Federico Valverde Si o si tiene que estar en el top Así que venga Vamos con los MCO Y los extremos derechos Comenzamos con los MCO Poniendo a De Viña Que este año le han puesto una carta sin sentido Con 88 de media Playstyle plus de Trilera 5 skills 5 piernas malas Es una carta brutal Top 9 para Bernardo Silva Nunca es una carta hiper meta Pero siempre es bastante usable Top 8 para Cherky Carta de Road to the Knockouts Le han puesto una carta muy chetada Aparte este Cherky tiene 5 skills Y 5 piernas malas Por lo que es una carta que tengo que recomendaros Seguimos con Musiala La carta básica de Musiala Es una carta muy buena Seguimos con Lo Celso SBC de Road to the Knockouts Es un SBC bueno Que ya subí un vídeo de él Sobre si merecía la pena o no Y que a mí me llama bastante la atención Sinceramente Lo Celso Y en game tiene que funcionar muy bien Seguimos con Kai Havers Del evento Road to the Knockouts De la segunda semana Continuamos con Florian Beers Del equipo de la semana Con el place del plus de pase al hueco De pase incisivo es una No este no es pase incisivo ¿verdad? O si Si pase incisivo Es una locura de carta ¿Vale? Continuamos con Paulo Dybala Road to the Knockouts De la semana 2 Que puede subir de media parte Y es carísima la carta Porque la verdad es una locura Seguimos en el top 2 Con Kevin De Bruyne Jugadorazo Como todos los años Y top 1 Para Jude Benningham Del evento Road to the Knockouts Que es una carta increíble Que puede subir de media Vamos con los extremos izquierdos Top 10 para San Maximín Lo pondría más arriba Pero es muy caro Sinceramente Top 9 Para Alejandro Garnacho Del evento Road to the Knockouts Carta increíble Top 8 Para Barcolá La carta del año pasado Del Eurocopa Era una barbaridad Y la de este año Pues también lo es Seguimos con Lucho Díaz Por aquí Su carta del equipo de la semana También carta muy buena De la Premier League Muy buenos links por ahí Neymar Si la habéis probado Es increíble Yo tengo caducada la cesión Me tocó cedido Y bueno Jugué 26 partidos con él Y sinceramente Me encantó Continuamos con Nico Williams SBC Puede subir de media Puede ser una carta increíble No lo pongo más arriba Porque es bastante caro Pero es una carta Muy muy loca Rafaleao O sea Es increíble Ya el año pasado Era muy bueno Pero es que este año En game Rafaleao No tiene ningún sentido De verdad Continuamos con Doku De Road to the Knockouts Carta Premier League Fácil de linkear Tiene trilero Que sirve mucho Y de verdad Que este Doku En game Es muy muy bueno Human Song Obviamente Tiene que estar en el top 2 Porque es una carta increíble Y el top 1 Es para Vinicius Su carta especial Su carta de oro La que sea Vinicius tiene que estar En el top Y vamos ya Con los extremos derechos Y delanteros Comenzamos con los extremos derechos Poniendo a Bukayo Saka Carta muy buena este año Y en el top Tiene que estar Seguimos con Kiesa Increíble Me lo he cruzado varias veces Y siempre me marca muchos goles Es muy bueno este Kiesa De verdad Seguimos con Leo Messi Del equipo de la semana Carta muy chula Dinámica increíble In game Es bastante bueno Continuamos con Ajibade SBC Que ha salido justo hoy Cuando estoy grabando esto Solo piden una plantilla Está baratísima Y la carta es increíble Así que recomiendo al 100% hacerlo Continuamos con Foude Yo lo tengo Me tocó intransferible A mi no me acaba de convencer mucho Pero a todo el mundo le gusta mucho Así que os lo tengo que poner en el top Seguimos con Rodrigo Goez El año pasado era muy bueno en game Y este año La gente comenta Que es una barbaridad Seguimos con Dembélé Del equipo de la semana 5 de skills 5 en pierna mala Tiene que estar en el top Continuamos con Lamin Jamal SBC de Player of the Month Si podéis haceroslo Es recomendable al 100% Continuamos con Mohamed Salah Este sí que le tengo Y es buenísimo Vale Salah Me tocó intransferible también Y es una locura de carta Y en el top 1 Pongo a Hansen Básicamente por los playstails El 5 de skills Y el 5 en pierna mala Y vamos con los delanteros Que creo que he puesto más de 10 Sinceramente Empezamos con Turán SBC Tiene que estar Sí o sí Seguimos con Danjum SBC 101 partidos 109 goles 43 asistencias Poco más tengo que decir Isaac Muy bueno Muy buena carta Y bastante baratito Seguimos con Watkins Road to the Knockouts Esto se me ha olvidado ordenarlos Vale Lo siento Los primeros sí que están Los que tienen que estar Pero aquí se me ha olvidado ordenarlos He puesto un montón de delanteros Y ya Vale Continuamos con Pajor Del equipo de la semana Es muy buena en game La gente la recomienda muchísimo Antoine Griezmann Siempre os lo voy a recomendar Ese playstail plus Se nota muchísimo en Griezmann Continuamos con Sam Kerr 90 de media Esas estadísticas Es una carta increíble Lautaro Martínez Del equipo de la semana Este año ya le están sacando cartas Como se merece Con el playstail plus De tiro de calidad Julián Álvarez Road to the Knockouts Que deciros de esta carta Increíble Continuamos con Smith Mirad que pedazo de estadísticas Y vamos con las dos últimas cartas Erling Haaland Player of the Month De 92 de media Y en el primer obviamente Es Kylian Mbappé Que es el mejor jugador Del juego Así que chicos Ponedme en los comentarios Que cambiaríais del top Que jugador me ha faltado Que jugador me ha sobrado Dejad vuestro sub Les suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós